En este momento nos enlazamos hasta Tlahuelilpan, en Hidalgo, en donde se encuentra mi compañero Efraín Arguelles. Efraín, buenos días. Gracias, Paco. Buenos días. Tlahuelilpan, Hidalgo, tiene una población de 15,412 habitantes. Todos, de forma directa o indirecta, están relacionados con alguna persona que murió luego de la explosión del pasado viernes o alguna persona que está lesionada o desaparecida. Aquí en el lugar, Paco, exactamente a esta hora, en el kilómetro 13 del ducto que va de Tula hacia Tuxpan, este lugar continúa resguardado por parte de personal del ejército, trabajando en conjunto con la Policía Federal y la Policía Municipal. Hasta este lugar que están observando en este momento en pantalla, se han dado cita en las últimas horas familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Llegaron para buscar de entre la maleza justo del campo e incluso violaron todo el cerco de seguridad. Toda esa información, Paco, la vamos a presentar en los próximos minutos. Lo que les podemos adelantar es que gran parte de los cuerpos que han sido recuperados en este punto fueron trasladados hacia la funeraria El Ángel, ubicada exactamente en Tula. Hasta ahí han llegado los familiares buscando conseguir el cuerpo de sus seres queridos y están siendo entregados siempre y cuando puedan comprobar que algunos de los restos que están en esta funeraria, Paco, como cadenas o identificaciones o simplemente algún tatuaje de los cuerpos, al identificar esos cuerpos es como son entregados para posteriormente ser trasladados a través de las carrozas hacia el Panteón Municipal aquí en Hidalgo. Todos los detalles de la información, lo que se ha registrado en las últimas horas, cómo ha evolucionado justo aquí en el punto de la explosión en este poblado, Paco, lo estaremos ofreciendo en los próximos minutos. Una tragedia sin duda, Efraín. Muchísimas gracias y más adelante regresamos contigo. Seguimos al pendiente. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.